Dr. Héctor, por favor, se presenta. Gracias. Hola, yo soy el Dr. Héctor Duque. Soy el especialista en células natural killer en el laboratorio de San Miguel Labs. Hola a todos, soy el Dr. Héctor Duque. Él es un especialista en charge de células natural killer aquí en Tijuana, Baja California. Soy especialista en inmunoterapia. Tengo aproximadamente 10 años trabajando con terapias celulares. Especialista en inmunoterapia con más de 10 años de experiencia. Y la ventaja de utilizar donantes sanos es que se ha comprobado que muchos de los pacientes oncológicos sus células natural killer no son funcionales o no funcionan correctamente. Yeah, and the reason why it's better to have a donor patient es porque muchas personas que sufren de cáncer o tumores o malas células, normalmente no tienen muchas células naturales, o que sus células no son tan buenas como un paciente saludable, donde podemos obtener una mejor calidad. Es prácticamente una transfusión de células funcionales a un individuo que las requiere para eliminar patologías. Yeah, it's basically a transfusion of healthy cells to somebody who does not have as many healthy cells. Okay. In a very simple form. Thank you. And then I just want to clarify what exactly are these donors donating in order for you to extract the natural killer cells? La pregunta es, ¿qué es lo que están donando exactamente para que podamos sacar los natural killer cells? Básicamente lo que utilizamos es la fracción donde se encuentran, o la parte donde se encuentran los glóbulos blancos o los leucocitos, y es a partir de donde obtenemos nosotros las células natural killer. And so, from the blood donations that we get from our blood bank, right, what we really extract from there, is we extract the white blood cells, the leucocytes. That is really the material that allows us to produce our natural killer cells. A partir de esos leucocitos, nosotros específicamente tomamos las natural killer, y eliminamos el resto de células que no se pueden transfundir a un paciente. Ya. And so, once we have that, we don't have any more use for the material at that point. We have the white blood cells, the leucocytes, and we don't use any other part of the blood donations that we receive, except for the leucocytes and the white blood cells.